Desafiantes, ingobernables Lo rechazamos y no le tememos Erigimos la libertad sobre el miedo Porque nuestros futuros están interconectados La vida negra se importa Black lives matter Ningún ser humano es ilegal No human being is illegal El agua es vida Water is life Bastable enza machista And sex is violence No es mi presidente Me representa en la voz de mi gente Si está conmigo para dejar presente Y grita, no es mi presidente No es mi presidente Organizaremos el pueblo como siempre Ese poder es como un corriente Y grita, no es mi presidente Esta es la obra de mis antepasados Resistencia unificada es nuestra herencia Oh, 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 oh Tenemos todo lo que necesitamos Oh, 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 oh Para ser los agentes colectivos del cambio Oh, 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 oh Él no es mi presidente Él no representa la voz de mi gente Haconido te predica presente Él dice, no es mi presidente «No es mi presidente» Todos en el estaré mu y el pueblo como siempre No ese poder es como un corriente Él no es mi presidente It's time to see ourselves in one another Oh, 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 oh Collective liberation and solidarity Oh, 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 oh This is the resounding call for tomorrow Oh, 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 oh Reclaim our power and our humanity Oh, 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 oh Because you're not my president, the one percent Irrelevant, our people discontent But we are the water to douse his legs Somos la solucion, la oracion El corazón para liberacion Somos la llamada para mañana No es mi presidente Él me representa la voz de mi gente Si está conmigo puede que presente El grito no es mi presidente No es mi presidente Organizaremos el pueblo como siempre Nuestro poder es como un corriente El grito no es mi presidente No es mi presidente Él me representa la voz de mi gente Si está conmigo puede que presente El grito no es mi presidente No es mi presidente Organizaremos el pueblo como siempre Nuestra poder es como corriente Vida no es mi presidente Thank you all so much